Hola chicas, aquí vengo a hacer un video para el sorteo de nuestra amiga Jule Frías que es para un diseño que ella quiere que hagamos, vale? Venga, aquí tengo yo ya adelantado un poco, como veis, tengo la almendra hecha y voy a empezar a hacer el diseño, espero que os guste y voy a empezar a hacer el diseño voy a hacerlo con un, con acrílico blanco y rosa que ya quería que fuera, llevara rosa pues yo le pongo rosa, como ella quiera el pincete ya, regular se me abre más que me hace falta otro nuevo como el comer este es de muy malo, este, este es de muy malo mira, ya está, voy a usar la mezcla de Glassy me lo dijo, le puso el nombre, mi amiga goti princess yunai, que se llama ella su nombre es yunai que es una niña más linda las quiero un montón le he cogido un cariño es súper linda esta niña esta mezcla es hecha mía cuesta trabajillo de trabajarla porque tiene mucho mucha decoración tiene pero bueno se tarda un poquito más y ya está pero es que es preciosa es que es preciosa que no la vaya a poder esperarse que le ponga aquí un poquito yo la voy a enseñar un poco con la vía ahí más de cerquita a ver que os parece es preciosa voy a ponerla aquí un poquito de acrílico transparente que voy a pegar un Mickey Mouse perdóname que me ha retirado un poquito pero quiere poner aquí un Mickey Mouse que quiere ella algo así con con dibujo animado con cosas animadas espero que le guste y ponerle un poquito de más acrílico por la parte de abajo para que agarre bien ahí está y ahora sí la aplato un poquito que no se pega no quiere pegarse no quiere pegarse y ahora no no ¡Suscríbete al canal! 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 Uy niña Con el pegamento a los ojos Por Dios Va Va, va, va Que barbaridad Espero que os guste El diseño, eh Lo estoy haciendo Con mucho cariño Para ustedes Ya me conocéis todas Como soy Que os quiero actuar con locura Perdóname que me ha retirado la cámara No me di cuenta Estoy tan concentrada Que tan concentrada Que vamos Ahí está Ahí está Que bonito Que bonito Que bonito Le pone la otra gel No me voy a poner la lámpara Para ahora Para que no No me detenga mucho El video ya De por si es largo Así que ya No me voy a poner la lámpara Para que lo veáis aquí Veo cómo está Mirad Sí, niña A ver cómo lo pongo Para que lo veáis bien Ahí Estoy en Mickey Mouse Ahí Qué bonito Bien Pues ya está Venga Besito Y suerte para todas Adiós Y suerte para todas Bien B